Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, soy Dejavier2510 y bueno, hoy os voy a explicar un poquito las diferencias que vienen dándose en los Monster Beach solo HD y los Monster Beach Studio. Os iré diciendo lo bueno y lo malo que tienen estos dos productos. Aparentemente los Studio poseen una forma más llamativa, en cambio los solo HD son más pequeñitos y no tienen las curvas muy definidas. Podríamos decir que su diseño es más básico. Las juntas y los materiales con los que están hechos estos dos modelos no son exactamente iguales, por lo que podemos notar la diferencia en cuando doblamos o plegamos el modelo, que en los solo HD podemos ver que lo que viene siendo la junta esta es de plástico, entonces tiene más riego a partirse. Y es la junta del Studio, es de metal, por lo que es más difícil que se parta. En cuanto a la zona de la cabeza, los materiales con los que está hecho el solo no son tan buenos como los de los Studio. Por ejemplo, esta junta, si la abrimos se pueden ver todos los cables y hay que ponerla continuamente. En cambio los Studio están perfectamente sellados y su material es mucho más blandito y no es un cachito de goma. Es como espumillo o algo así parecido. En cuanto al tamaño, los solo HD son más versátiles, por lo que te pueden caber en un bolsillo. En cambio los Studio son más voluminosos y, bueno, son más difíciles de transportar. Tanto los solo como los Studio los tendréis en una gama muy amplia de colores. Aparte del tamaño, lo que le diferencia de estos dos modelos viene siendo este pequeño botón que tienen los Studio, que sirve para insonorizar en el ambiente en el que estemos. Bien estemos en un coche o en un avión, ese sonido del motor que realiza el vehículo lo podremos insonorizar con este pequeño clip. Para ello, claro, necesita las pilas, que caracterizan también a los Studio, que vienen en este huequecito, que en mi opinión yo las pondría recargables, así no las tenéis que comprar más. Cada modelo también se diferencia por traer dos cables diferentes. Los solo traen este pequeño adaptador, por así decirlo, que sirve para pausar o reanudar la música, subirla o bajarla. Y los Studio traen como una especie de micrófono que, si os digo la verdad, lo he intentado usar por pasiva y por activa, pero no sé cómo usarlo. No sé exactamente cómo va, ni qué hay que pulsar y no sé cómo se usa. En cuanto a las fundas, notamos una ligera diferencia en la del solo y la del Studio. Ambas, en su interior, tienen un pequeño bolsillo para guardar el cable, pero con la diferencia que la del solo se extrae, pero se vuelve a acoplar fácilmente. La del solo es más blandita, como más acolchada, y la del estudio es más rígida. Esta, en caso de caída, es mejor que esta, porque esta amortigua más. Pero en caso de llevarla en una mochila o en un bolso o algún recipiente, es mejor esta, debido a que es más sólida y es más difícil que se nos parta el casco. Ambas se cierran por cremallera. Esta tiene aquí un mosquetón. Y esta es como para llevarla en la mano. Ya del precio, ambos son bastante elevados. Los solo a la HD son 200€ y los estudio, son un poquito más caros, son 300€. Pero, 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 con todas las características que hemos dicho anteriormente y todas las ventajas que tiene uno con el otro, yo aconsejaría comprarse los estudios antes que los solo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os hayáis decantado por el modelo de los estudios o por el modelo de los solo HD. Y, no sé, dejad vuestros comentarios y puntuad el vídeo. Gracias, hasta luego.